y bueno parece que empezamos el vídeo acá no puedo creer que estoy volviendo a tocar esa cámara después de tiempo es un poco raro agarrarla otra vez había extrañado camarita bebé en este momento estamos en tumbes y hemos venido a poder relajarnos un poco con la gordita que está por allá hecha tranquila porque vamos a meternos a la piscina en un momento y es un poco raro volver a bloquear después de tanto tiempo no agarraba la cámara y en verdad extrañaba muchísimo voy a la sombrita porque hay demasiado sol quiero aprovechar que estamos en este viaje donde ya acabaron muchas de las cosas que tenemos ahorita que son cosas de la universidad y cosas de trabajo entonces como que en realidad recién nos estamos pudiendo relajar después de un largo tiempo ayer salimos de lima a las 7 de la noche y hemos llegado aproximadamente a las 9 a tumbes y después de eso son como 45 minutos 50 minutos desde el aeropuerto hasta acá y bueno que tenemos playa tenemos piscina tenemos comida tenemos muchas cosas para relajarnos y en verdad es un viaje no de turismo sino de relajación y ahora diana va a bloquear como me tiró un salpullido como patricio estrella que sensual panza a ver es una dos este viaje es más como para relajarnos despejarnos de todas las cosas que hemos estado haciendo en la universidad lo que tenemos planeado ahorita hacer es comer diana va a avanzar un poco su tesis mientras yo edito un poco mi laptop nada más súper tranquilo súper súper relajación y yo me trajo un michichita chichota porque es un vasote muy grande y es el tamaño de mi cara el vídeo se va a llamar chicha del tamaño de mi cara en verdad bien grande nosotros no nos ganó fue muy poderoso ya no puedo más a la mañana y vamos a desayunar quiero mostrarles lo que yo me he servido chicharrón con huevito camote es una especie de mielcita que se le ponen a los hot cakes y queda buenísimo bueno ayer hubo una boda aquí matthew y carla bueno felicidades por mafio y por carla porque han unido sus vidas en este lugar bueno quiero mostrarles antes que me vaya un poco el cuarto y es así entras para que por la puerta así bien chévere acá al frente mío hay un espejo gigante así puedes así verte necesitan mis banduflas y están todas las cosas pero avanzas hasta la maleta de diana entras acá y miren hay acá te puedes preparar un cofecito tecito lo que quieras y más acá abajo hay como que bueno no hay nada pero cosas frías por acá también te pueden te dan tu batita así para que te pongas tu bata así esto es muy cómodo por alguna razón te dan paraguas y colgadores y luego salimos por acá y por alguna razón mi seriosa que es una terraza que nos permite apreciar esa bella vista estoy yo acá y miren están las escaleras que les quiero mostrar caminamos así ay se me quedó la pantufla bueno esas escaleras están dentro del cuarto y es muy raro miren acá hay un cuadro subimos y hay dos camas individuales como por si quiere venir alguien acá a divertirse con nosotros pues acá están sus colchitas pueden quedarse ahí a dormir acá los recibo en mi casa en mi dulce hogar ah por cierto ellos también tienen su terraza si chequense están en el segundo piso o sea tienen una mayor superioridad a nosotros y nos vamos a la playa bueno en este momento estamos en un botecito en una especie de lagunita que saca al frente de la playa es muy relajante estar en estos botecitos estamos subiendo un piso innecesariamente si soy yo esa es la gordita esta es nuestra última noche aquí con esa fogatita que está por allí así que si si nos despedimos ¿Qué estamos haciendo? estamos llevando una tortaza que hemos pedido porque la gorda le quiere comer una tortaza y no sabíamos que venía con helado yo me he pedido alita creo que me han puesto como 20 te estás quejando no voy a hacer lo posible baila bebé ya estamos de regreso a lima y lo único que estamos llevando son chifles para la gente que quiere comer chifles que le gustan los chifles del norte en realidad ha sido un viaje muy corto muy así como que rápido ya estamos ahorita por subir al avión hay una cola gigante por allá así que si supongo que los veré cuando ya esté en mi cuarto y hasta acá el vídeo de esta semana digo esta semana porque si me ha desaparecido de aquí pues por muchísimo tiempo y ya estoy de regreso si como lo dije en algunos vídeos anteriores iba a dejar el canal un poco por el tema de que estaba trabajando muchísimo y estaba en mi último año en la universidad que por fin ya termine uy no enfocado si eres nuevo en el canal pues te invito a que veas los demás vídeos porque donde he grabado viajes experiencias que he tenido y en realidad es muy feeling poder ver justamente de eso se trata el canal es mi agenda y son las cosas que quiero compartir con ustedes y bueno tenerlas aquí en mi canal es para mí lo mejor así que si muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo en verdad te soy muy pero muy agradecido de que estén acá en este momento vamos a seguir grabando y de que van a venirse muchas cosas mejores con todo el ánimo del planeta tierra vamos a regresar con los vlogs espero de verdad que les haya gustado mucho este vídeo y muchas gracias a la gente de casa andina por habernos invitado a su hotel a disfrutar de esta experiencia en realidad fue asombroso fue genial poder estar ahí no se olviden de que hay vídeo todas las semanas ya lo dije pero en verdad estoy muy feeling muy feliz de que vamos a regresar con todo y como siempre digo en mis vídeos nos vemos